Ya no es la misma la ardeja, ya no es la misma la ardeja, ya de la pancia del viento, porque nadie se embrogueña, ya no vienen peregrinos de Cádiz y Sevilla vuelva. Cádiz y Sevilla vuelva a olvidar las hermandades, sus campanas están quietas, hasta el pocito me dice que esta vez se ha tomado en la ardeja. Volverá, volverá la primavera y llegará hasta el rocío, portando la flor más bella, que termina Sevilla en toda maníma entera.